Es un día hermoso y afuera, las aves cantan, las flores florecen, en días así niños como tú, deberían arder en el infierno. Vete ya niño, que lastima, si tuviera que romper la promesa que hice para ti, así que no avances más, o de otro modo te irá muy mal. Y como tú, no sigues las reglas, para mí no es fácil que me mientan, vamos, el cuarto oscurezcamos, vamos sucio mate hermanos, Ven y trata de golpearme si es que puedes, la clemencia es una opción que tú no tienes, veo que te estás cansando de intentarlo, pero tú solo sigues fallando, nunca ganarás, estaremos juntos, luchando hasta el final de los tiempos, y cuando te derrote reiniciarás, y aquí te esperaré una vez más, estás hecho de amor, 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 amor. Amor, 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 amor. Amor, 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 amor. Amor, 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 A mi hermano tu mataste no me jodas, a mis amigos tu les diste fin Ellos son el porque yo sigo aquí Soy su piedad, soy su venganza, soy determinación Estás hecho de amor, 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 amor Pero soy más fuerte que tú Amor, 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 y es más fuerte que tú Amor, 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 amor Amor